Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer unos deliciosos garbanzos, una receta bien rica y jugosa, empecemos. Para hacer esta receta vamos a utilizar una taza grande, una taza de garbanzos, también puedes hacer esta receta con frijoles pintos o frijoles rojos. Y vamos a utilizar dos tazas y media de agua, vamos a colocar los garbanzos en esta taza y los vamos a empezar a remojar, lo que vamos a hacer es que se suavicen y que crezcan. Siempre que vayas a cocinar garbanzos trata de hacer esto en la noche para que cuando hagas esto de almuerzo se te cocinen bien rápido. Ahora, para hacer esta receta a mi me gusta taparlos para asegurarme de que no le entre nada, si en tu casa hay mosquitos o si no hay nada siempre es mejor taparlos. Así que los tapamos y volvemos. Y al día siguiente lo que vamos a hacer es simple, los destapamos y le vamos a quitar esta agua porque vamos a utilizar nueva agua. Y vamos a hacer esto juntos con una libra de papas que tengo aquí y una cucharada de sal. En una olla agregué cuatro tazas de agua y de esta manera voy a empezar a cocer los garbanzos junto con la sal y las papas. Esto se va a tardar alrededor de 20 a 25 minutos porque los garbanzos estuvieron en remojo toda la noche. Y para que nos queden bien ricos vamos a utilizar una cebolla grande, también vamos a utilizar un diente de ajo y si te gusta mucho el ajo puedes agregar más. Cinco chiles verdes, que por cierto esto es opcional, un pedazo más o menos grande de jengibre y si no tienes jengibre de este puedes usar en polvo. Medio manojo de cilantro y cinco tomates. Y vamos a cortar los vegetales de esta manera, en pedazos bien chiquititos, así que vamos a checar los garbanzos. Los garbanzos aquí ya van pasando 20 minutos y como puedes ver ya esto está hirviendo, el agua se consumió un poco y ahora lo que hay que hacer es revisarlos. La mejor manera para mí son dos, una con la mano y si se te hace muy caliente, métele un tenedor y de esa manera sabes si están suaves. Estos garbanzos están totalmente suaves. Las papas, si te estás preguntando si estos son garbanzos con papa, así como que es una receta, así como que las dos cosas no combinan, no, si combinan. Déjame decirte que las papas es para que cuando hagamos los garbanzos en caldo nos quede bien espesita y rica. Entonces vamos a quebrarlas, las vamos a hacer no estilo puré precisamente, pero sí quebrarlas lo más posible para que de esa manera se vea muy bonita en el plato al final. Y obviamente van a quedar muy poquitos pedacitos de papa y si miras que como que tu caldito le falta que se espese, las puedes desbaratar totalmente. Ahora, en una sartén vamos a agregar un poquito de aceite y aquí vamos a empezar a freír el jengibre, el ajo y la cebolla. Lo que vamos a hacer es que todos estos sabores empiezan a combinarse y como el jengibre y la cebolla y el ajo tienen que cuando los pones a freírse empiezan a ver como transparentes. Eso es exactamente lo que estamos buscando, que se cocinen de esa manera antes de agregar cualquier otro ingrediente. Y si en tu país no hay garbanzos o porque no los venden o no es temporada o simple y sencillamente no existen, porque sí, déjame decirte que te vas a asustar, pero sí hay países donde no existe el garbanzo o simple y sencillamente no se usa. Puedes hacer esta misma receta con frijoles pintos o frijoles rojos. Esta receta queda riquísima con frijoles rojos, yo lo he hecho cuando no tengo garbanzos y me queda muy rica. Ahora, cuando ya la cebolla tenga este color, así como más doradita, lo que vamos a hacer es bien simple. Vamos a empezar a agregar los demás ingredientes para que los sabores se vayan incorporando. Ahora vamos a agregar el chile y si a ti no te gusta el chile, puedes cambiarlo por pimiento verde o también lo que le dicen chiltoma y de esa manera puedes sustituirlo. Tienes que hacerlo en pedacitos bien chiquititos porque así se tarda más en cocinar. Agregamos el tomate y una cosa muy importante con el tomate es que trates de agregar los tomates que estén más rojos para que de esa manera le quede un caldito riquísimo y un color precioso. Porque ustedes saben que a mí me gusta la comida con color, a mí como que sin color como que no me entra la comida, siempre entra por los ojos. Así que mira, vamos a cocinar un poco y ahora lo que vamos a hacer es tapar y dejar que se consuma y que el tomate esté totalmente sofrito. Han pasado 7 minutos y el tomate ya soltó todo su jugo y los sabores se han incorporado muy bien. El tomate tiene que lucir de esta manera, mira déjame te enseño, así como bien sofrito y rico porque así queda muy rico. Y ahora lo único que tenemos que hacer es agregar los garbanzos. Y en los garbanzos vamos a agregar toda el agua que está en la olla, toda el agua que yo estoy utilizando es agua de tomar purificada. Así que ahora mira, vamos a mezclar muy bien y para darle un rico sabor y sazonarla, vamos a agregar 2 cucharas de pimentón rojo en polvo o de paprika, 1 cucharita de comino o de orégano, 1 cucharita de sal, 1 cucharita de cúrcuma o azafrán. Y te digo todas las opciones por las que lo puedes sustituir porque yo sé que a veces la cúrcuma no se encuentra pero se encuentra el azafrán y hay personas que no les gusta el comino pero sí les gusta el orégano y las dos funcionan muy bien. Así que mezclamos y ahora vamos a empezar a agregar el cilantro. Si a ti no te gusta que se vea el cilantro en tu comida, puedes agregarlo cuando estás sufriendo los tomates y la cebolla y el ajo. Pero si eres como yo, que te gusta que se vea así todo bonito y que te parece verdad que se ve más bonito, lo vamos a agregar casi al final. Ahora vamos a mezclar muy bien y vamos a tapar y dejar cocinar por alrededor de 5 minutos a fuego alto. Y después de 5 minutos esto ya está hirviendo. Ya el cilantro está cocinado, ya agarro color. Ahora lo único que hay que hacer es mezclar y checar que tenga el espesor deseado. Si a ti te gusta que el caldo te quede más agüita, este es el momento de apagar tu cocina. Pero si te gusta que te quede así como más espesito, te voy a dar un truco. Busca las papas que estén más o menos grandes porque siempre quedan. Y a esas papas con un tenedor las trituras y vas a ver cómo se te espesa. Este es un truco que me enseñó mi abuelita. La mejor manera de espesar una salsa cuando es enguisado o en estofado es con una papa en puré. Así que mira, facilito. Una receta bien fácil, bien económica. Si no tienes algún ingrediente que yo utilicé, déjamelo saber en los comentarios para decirle cómo lo puedes sustituir. Si es primera vez que ves cómo hacer garbanzos, déjamelo saber también. Y si sabes una receta muy diferente a esta, pues también compártela con nosotros. Si es primera vez que me ves, te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones para recibir recetas. Y mira, esto ya está listo. Está totalmente espeso como quería, ahora lo único que queda es servir y disfrutar. Así que vamos a servirnos. A mí me gusta comer los garbanzos en caldito con arroz. Siento como que queda rico, como que me vuelvo a sentir niña cuando mi abuelita cocinaba. No sé si a ustedes les pasa que cuando comen este arroz, les gusta como que esté mojadito con algo, ¿verdad? Bueno, así pienso yo. Y con garbanzo o con cualquier cosa que traiga juguito, siento que lo disfruto más. Y estos garbanzos quedan tan ricos y tan jugosos que sinceramente me puedo comer hasta tres platos de estos. Y mira, jugosos, económicos, fáciles de hacer. Los pones a remojar en la noche, al día siguiente los cocinas y esto está listo en 45 minutos. Así que yo como gusto personal me gusta agregarle algunas gotitas de limón. Es al gusto. También le agrego queso de vez en cuando, déjame contarte. Pero bueno, hoy lo voy a comer así. Y déjame saber en los comentarios si tú le agregas limón a tus garbanzos. Si has hecho una receta parecida. Y si nunca la has hecho también y la llegas a hacer, no olvides regresar. Así que esta chica va a comer. Y me despido de ustedes deseándoles un bello día. Y que Dios me los bendiga y me los cuide siempre. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!